Desde lejos he venido para mostrar mi cultura Así se canta, así se baila el salay, como mueve su pollerita Así se canta, así se baila el salay, zapatea linda Cholita Y juntos cantaremos el día de la proposal Bailaremos a ritmos, a ritmos, a ritmos Así como te gusta Tú eres celoso, yo también celosa Tú eres chulera, yo también chuleta Y con el sentimiento de siempre Seguimos adelante ¡Eso! ¡Esto es! ¡La nueva generación musical! ¡Dale, churro! ¡Dale, churro! ¡Y un mejor, que el mejor! ¡Por Villacta!